Reconociendo todas las voces Reconociendo todas las voces Te vas a estar platicando durante esta media hora de todos esos detalles, ¿no? Claro, con todo gusto. Esmo, te vamos a platicar qué hacías a los cinco años, qué hacías a los días, qué te gusta comer, qué no sabes andar en todo lo que queremos saber de ti. Todo esto y mucho más con el cronista de Teocelo, regresando aquí en Reconociendo todas las voces. Reconociendo todas las voces Qué bonita imagen es con la que estamos iniciando Reconociendo todas las voces, porque precisamente es la construcción del ayuntamiento, pero este edificio fue construido allá por 1922. Efectivamente. Nos encontramos en el corazón de la tierra del dios tigre. Esto es Teocelo. Una zarzaparrilla, lo mejor, ¿cómo ves? Un pipián para comer también, que son de las cosas características de aquí. Y bueno, ya está haciendo hambre. Y como ya mencionaba Feyeli, nos encontramos en Teocelo con el maestro Carlos May, que es cronista de la ciudad, ¿no? Vamos a platicar muchísimo de este municipio, que si no lo conoce, pues es una oportunidad de conocer un poquito más. Y por qué no animarse a venir a conocerlo, ¿no, Fey? Tú ya lo conocías. Sí, por supuesto, con Carlos May ya estuvimos grabando y trabajando hace algún tiempo también material para TVMás, pero hoy, reconociendo todas las voces, viene a conocer el lado íntimo de un cronista. Porque además, hablar con un cronista es bien interesante, Carlos, porque te dan datos, que si esto, que si la historia, que si la referencia política. Y siempre también es como una plática obligada, por ejemplo, entre estudiantes. Carlos, ¿qué es lo que más te apasiona de ser el cronista de Teocelo? Lo que más me apasiona de Teocelo y de ser su cronista es precisamente su historia. Yo siempre he dicho que para querer a Teocelo hay que conocerlo. Muchos decimos quererlo, pero cuando tú quieres a una persona, pues tratas de conocerla a fondo. Y yo he, durante toda mi vida, tratado de conocer la historia, las costumbres, las leyendas, las tradiciones, el comportamiento de nuestra gente, que es muy cálido, es una gente muy amable. Y conociendo a la gente, conoces todo lo que es Teocelo. Y tú sin duda conoces, como esto que mencionabas, la historia, la gastronomía, la gente, muchas cosas. Pero sí me gustaría preguntarte, como cronista, ¿qué es lo que más te gusta de Teocelo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu municipio? Indiscutiblemente que es su paisaje, su gente, pero sobre todo su historia, porque la historia la ha construido la propia gente. Oye, Carlos, para que alguien sea cronista es porque ya trae un bagaje de conocimiento, es porque ya trae también un estudio ya acumulado. Nos platicabas que te haces cronista en 2018. Oye, pero no te dan el nombramiento y ya eras cronista. ¿En qué momento comienzas a capturar y archivar toda la información? Pues yo creo que el ser humano desde niño empieza a almacenar información. Yo recuerdo que en familia estábamos en sobremesa o en un momento de reunión familiar y salían las historias de las tías, de los abuelos. Sacábamos fotografías, empezábamos nosotros a verlas y a platicarlas. Las fotografías se pueden leer porque ahí me daba yo cuenta la forma de vestir, la forma de peinarse, qué cosa era lo que estaban celebrando. Y desde ahí nace para mí la inquietud precisamente de conocer acerca del pasado de Teocelo. Posteriormente mis padres me inscriben en un colegio particular de monjas y ellas nos enseñaban a través de parábolas. Parábolas, historias bíblicas también de la historia de México, de la historia de Veracruz. Y quiero comentarte que en el grupo yo era el más preguntón. El por qué y para qué. Y me decían, ya no preguntes tanto. Cosa que pues a mí me retaba. Me retaba en el sentido de que decía, pues ahora pregunto más porque desde niño he sido muy inquieto. Posteriormente en secundaria empecé a reconocer a historiadores profesionales. Tuve como maestro a Vicente Alemán Allen, de quien guardo un grato recuerdo porque fue mi primer maestro de historia de México, de historia universal. Y que realmente era un deleite escucharlo. En preparatoria a Salvador Hernández Mejía, reconocido historiador, mi santejo. Y en la escuela normal veracruzana cuando estudié, tuve la fortuna, el privilegio, de que mi maestro fuera Gilberto Bermúdez Borrochotelli. Extraordinario historiador jalapeño, que se ha destacado en el ámbito estatal por escribir la historia. Entonces tuve magníficos maestros que me convidaron precisamente y me impulsaron y me motivaron pues adentrarme a la historia. ¿Y con todos ellos? ¿Eras bien preguntón también entonces? Desde luego en todas las materias, pero más en historia. Yo te amo la importancia de cuando tienes un maestro con vocación. Claro. Porque muchas personas podrían decir, ¡ay historia, qué aburrido! Pero cuando te encuentras un maestro que le apasiona el trabajo y que le apasiona enseñarte, ninguna materia se vuelve aburrida, al contrario. Entonces tú tuviste esa fortaleza, buenos maestros. Muy buenos maestros, claro, en otras materias también, pero mi inclinación siempre fue hacia la historia y en ese sentido pues yo empecé a almacenar datos, a registrar información, empecé a recolectar fotografías, en primera instancia familiares, posteriormente de las fiestas patronales, de las danzas, de cualquier acontecimiento local. Entonces eso fue formando parte ya de mi archivo personal. Háblanos justamente, Arta, que mencionabas de las fiestas patronales, de las danzas. ¿Cuál es la fiesta patronal más característica de tus celos? Tienen varias, ¿no? Sí, fiesta patronal es la del mes de agosto en honor a la Asunción de Nuestra Señora, que por cierto ya estamos próximos a celebrarla. Están invitados precisamente. Ahora que vamos a andar. Queremos nuevamente que vengan a grabar todo ese esplendor de esa feria tan tradicional, tan nuestra. ¿Qué hay en esta fecha, en esta festividad? En esta festividad nosotros encontramos que el pueblo se desborda en alegría. Hay manifestación de religiosidad popular, un sincretismo muy propio de los kioselanos al elaborar una ofrenda floral de 17 metros de altura por 2 metros y medio de ancho con el peso de casi una tonelada y que es cargado por más de 100 hombres desde el lugar donde lo elaboran hasta colocarlo en la portada principal del regio edificio parroquial en honor a la Asunción de Nuestra Señora. Tiene una historia también este edificio donde está la parroquial. Desde luego es un edificio que fue terminado de construir en 1880. Aquí se congrega el pueblo para rendirle culto a la patrona del pueblo con danzas, con disfraces, con música de banda. Bueno, los danzantes. Los danzantes ya verán ustedes cuando vengan y que estamos invitando también a los televidentes a que vengan en esas fechas, a que disfruten lo que Tio Celo tiene en sus fiestas patronales. Y no nada más en agosto también. Bueno, en enero hay otra fecha muy importante, pero es una fiesta devocional. ¿Cuál es? Una fiesta devocional en honor a la imagen de Santo Entierro de Cristo que se celebra el último fin de semana del mes de enero de cada año. También con la misma similitud que la de agosto, con las mismas manifestaciones populares de religiosidad, manifestaciones de fe. Fíjate, Carlos, que queremos saber de Tio Celo, pero también queremos saber de ti. Queremos saber de ti, de tu vida. A través también queremos saber de ti, de Tio Celo, desde el punto de vista como el cronista. ¿Qué mejor forma de conocer un municipio que a través de su cronista? Pero oye, antes de ser ya enombrado el cronista de Tio Celo, ¿qué hacías? Bueno, yo soy egresado de la Escuela Normal Veracruzana. Ajá. Impartí clases en diferentes escuelas del Estado de Veracruz. Aquí en Tio Celo me desempeñé como maestro en la Escuela de Bachilleros Tio Celo, donde tuve alumnos muy destacados. Y mira que sí tuve alumnos destacados, que la actual síndica del ayuntamiento, la maestra Zaira del Carmen Martínez Andrade, fue mi alumna en preparatoria. Después nos reencontramos en el servicio profesional en una escuela allá por la sierra de Ishuacán de los Reyes. Entonces, creo que estamos dejando huella en el aspecto profesional, en el aspecto histórico, pues al contribuir al rescate, al registro y a la difusión de la historia de Tio Celo. Carlos, ¿cuál es la principal o la mayor responsabilidad de un cronista? Bueno, hablar con la verdad, que las historias que nosotros compartimos realmente sean lo que efectivamente sucedió. Y para eso sí es un compromiso, es una responsabilidad el tener que investigar, cotejar datos, ir a las fuentes. Entonces, quiero comentar que la tradición oral es muy importante, es muy bonita, porque realmente convive uno con esas gentes que te comparten la historia, pero que eso que ellos te comparten lo tienes que verificar, lo tienes que corroborar para no dar un dato en falso y que posteriormente algún otro historiador, algún otro cronista te diga, oye, es Carlos Maya, aquí estás equivocado. Entonces, esa es una de las principales responsabilidades. Hablar con la verdad. Hablar con la verdad histórica. Oye, un municipio como Tio Celo que vio pasar el Piojito, una tierra de gente muy trabajadora, con actividad agrícola muy importante, con una producción de bambú, de café, de muchos otros productos que se pueden generar trabajando la tierra, es muy importante que tenga un cronista. ¿Por qué las autoridades municipales, fuera de este municipio, sino de otros lados, por qué deben tener un cronista? Yo lo entiendo. Memo también lo debe entender, porque le gusta ser también un hombre informado, pero la gente que nos está viendo. Bueno, porque el hecho de registrar la historia, de conocer la historia, no debe de quedar ahí, sino que se tiene que transmitir a las nuevas generaciones, precisamente para ir impulsando ese amor a Tio Celo, como yo lo decía anteriormente. Quiero destacar realmente el hecho de que el actual ayuntamiento encabezado por Mario Antonio Chama Díaz y con la aliada que es nuestra síndica municipal, la maestra Zaira, se han dado a la tarea precisamente de impulsar ese rescate de historia, de impulsar esa difusión de la historia a través del cronista. Quiero comentarte que antes de que yo me diera protesta como cronista, no había cronista oficial en Tio Ceno. Entonces eso es algo digno de este ayuntamiento de reconocer, porque le han apostado a que a través del cronista, el pueblo, la gente, los jóvenes, los niños, los estudiantes, conozcan nuestro pasado. Por una razón, hay una frase por ahí que yo no la comparto del todo. Dicen que para no repetir lo mismo debemos de conocer nuestra historia. Y yo digo que conociendo la historia habremos de repetir lo bueno, y desecharlo mal, superarlo no tan bueno y evitar lo negativo. Entonces, Tio Celo, como tú lo señalabas anteriormente, qué importancia tuvo el piojito, el ferrocarril, que ya quisiéramos nosotros rescatar precisamente esos tiempos. Entonces, sí es importante que en cada municipio haya un cronista, porque es el difusor de la historia, pero es el impulsor también de que haya nuevos ciudadanos, nuevos niños, nuevos jóvenes que se interesen por también escribir la historia. Quiero comentarte que algo muy bonito que me ha sucedido, durante algunos años me dediqué a la oratoria, y en el museo comunitario di un taller de oratoria, al que acudieron muchos niños, y el resultado fue bueno porque esos niños después en sus escuelas participaron en concursos y los ganaron. Pero, un día, una niña, cuando salíamos de una clase, se me acerca y me dice, Carlos, yo algún día quisiera ser una buena oradora como tú. Entonces, para mí eso fue un halago, porque quiere decir que estaba yo dejando sembrada la semilla de la oratoria. Como cronista, en alguna ocasión, que tuvimos la visita de alumnos de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy, que, por cierto, en este año cumplió 70 años de haber sido fundada, se me acerca un niño y me dice, oiga, ¿puedo venir a platicar otro día con usted? Sí, cualquier día, cuando gustes, aquí estamos a la disposición. Dice, es que le quiero hacer una pregunta. Y le digo, ¿cómo de qué? Dice, que qué hay que hacer para ser cronista. A lo mejor es su sucesor, ya lo está preparando desde ahorita. Es el futuro, ¿no? Es el futuro cronista de la ciudad. Sí, sí, sí. Pero, bueno, esos son unos reconocimientos a la modesta labor que yo hago, que quiere decir que vamos dejando huella, pero que vamos motivando a que la gente conozca su historia. Oiga, Maestro, ya que está hablando de la historia, usted mencionaba hace un momento que desde muy pequeño siempre le ha interesado este asunto de la historia, de los lugares. Entonces, ¿cómo define actualmente, piensas que hay o no un interés de las nuevas generaciones en conocer la historia del lugar donde nació? O a lo mejor hace falta imprimirle más esos deseos. Bueno, es lo que yo estaba comentando anteriormente, que las autoridades municipales, como representantes del pueblo, pues tienen muchas prioridades, que la basura, que la seguridad, que la obra pública, pero también en esta ocasión el ayuntamiento actual, en Tiocelo, le ha apostado al rescate de nuestras tradiciones, al rescate de nuestras fiestas, de nuestras costumbres, de nuestras leyendas y de nuestra historia. Entonces, yo sí estoy muy contento y muy satisfecho porque he encontrado el apoyo total por parte del ayuntamiento. Oiga, cuéntanos, justo que mencionaba lo de las leyendas, ¿cuál es alguna de las leyendas más características de Tiocelo? Ay, Memo, me acabas de leer la mente. Yo también iba a preguntar previamente una leyenda. A ver. Miren, Tiocelo, he registrado alrededor de unas 17, 20 leyendas, que por cierto, las estoy puliendo... La más terrorífica. Para ver si es posible ya editar un libro de leyendas de Tiocelo. Leyendas hay muchas, pero te comento una de ellas. Actualmente, en la barranca Matlacobat, en Las Peñas, se encuentra una cruz de piedra que fue puesta por los padres josefinos, pero no estaba ahí, ese no era su lugar original, sino esa cruz de piedra labrada se encontraba en el Camino Real, en lo que nosotros conocemos como el Puente Viejo. Ajá. Cuenta Bernardo Villarreal, en uno de sus escritos, que un delincuente era perseguido por la policía y que escapaba precisamente por el Camino Real, que al pasar frente a esa cruz, le deja soltar cinco balazos a la cruz. Ajá. Y sigue su huida, pero no pudo ir más allá de unos cuantos metros cuando él regresa y trata de huir y no puede. A las pocas horas, a ese delincuente, a ese hombre, lo encuentran muerto de cinco balazos. Compresión, ¿no? Ay, bien se me puso chiquita. Y así como esta pequeña leyenda, hay otras más. Otras más que a los niños les encantan. Oye, vamos a hacer un especial de Reconociendo todas las voces. De leyendas. De puro terror. Ándale, sí, sí, sí. Sí, entonces a esa cruz que se encuentra ahí, en las peñas de la Barranca Matlacobas, que la barranca es una preciosa puerta de entrada a la ciudad de Tiocelo, yo le nombro la cruz de las cinco lladas. Porque fueron cinco balazos que el delincuente les da, pero curiosamente el delincuente a las pocas horas muere de cinco balazos. ¿Quién se los dio? Nunca se supo. Oiga, Mestre, vemos aquí que tenemos una máscara de un tigre, también tenemos bambú. Sí. Si nos pudiera explicar por qué, por qué la máscara del tigre. Bueno, el ocelote es el animal que nos distingue, es el animal que nos hereda el nombre de Tiocelo. El ocelote es precisamente el que distingue a la fauna del municipio de Tiocelo y del cual los primeros habitantes de este territorio toman su nombre. Antonio Villaseñori Sánchez escribe en su libro Teatro Americano, editado en 1743, que Tiocelo significa el lugar donde sus habitantes tenían como dios a un ocelote de piedra. Pero Roberto Williams, arqueólogo, hace una conjetura. En 1380 llega al territorio de Jico, Ucán y Ocelote. Ucán y Ocelote viene con la encomienda desde Tlaxcala de conquistar el pueblo de Jicochimalco. Pero como Jico limita con Tiocelo, es muy probable, comenta Roberto Williams, que Pucán y Ocelote arribó territorio tiocelano. Como era un conquistador, venía prácticamente vestido a la usanza del caballero tigre. Y es muy probable que los lugareños lo hayan identificado como un dios. Como el dios tigre. Como el dios tigre. Pero precisamente el nombre de Tiocelo es un teotopónimo. Es un nombre dedicado a una divinidad. Al tigre de piedra, al ocelote de piedra. Lo correcto es ocelote de piedra. Pero los lugareños ya desde mucho tiempo atrás identificamos a nuestra tierra como Tiocelo, tierra del dios tigre. Porque así lo puse en Facebook. Reconociendo todas las voces está en Tiocelo, tierra del dios tigre. Oye, ya estamos a pocos minutos de terminar el espacio. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanas? ¿Tienes hijos? Soy soltero. Siempre he amado La Libertad. Y bueno, tengo cinco hermanos, con los cuales ellos son mi familia. Vete, que es maestra. ¿Hermanos, hermanos o mujeres? Bueno, mujeres, Leticia, Marta y Adriana. Hombres, Oscar, que es compañero de trabajo de ustedes. Y Samuel, que es un ingeniero jubilado de Laguna Verde. Maestro, ¿y cuál es tu lugar favorito de Tiocelo? Sobre todo, digamos, lugar natural. Donde encuentre yo una persona que me platique historia de Tiocelo. Ahí está. Ese es mi lugar favorito. Oye, ¿y cómo puedes definir a las personas de Tiocelo? ¿Cómo son sus características? Emprendedoras, dinámicas, altruistas, y sobre todo, personas con ideas libertarias. Porque Tiocelo, quiero decirte, que es cuna de la independencia de México, en la región de Jalapa, dado que en esta plaza principal, el 13 de octubre de 1811, llegan los hermanos Bello, y un niño de 11 años trae el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y lanza vivas a la Virgen y al movimiento de Miguel Hidalgo a la independencia de México. Y aquí surge precisamente el primer movimiento armado en favor de la independencia de México en la región de Jalapa. Es un dato que poco se sabe, poco se conoce. Sí, poco se conoce. Y más adelante, años más adelante, el 6 de mayo de 1911, a las 6 de la tarde, en lo que hoy es el edificio del hospital, ahí se celebra una reunión en la casa de Manuel F. López, a la que asiste Gabriel García Sánchez, Guadalupe Sánchez Galván, que fue un destacado revolucionario, y ahí se firma un acta donde a partir de las 9 de la noche de ese 6 de mayo de 1911, Teocelo se pronuncia a favor de la causa maderista. Maestro, estamos ya casi que nos vamos. ¿Qué le diría usted a la gente que nos está viendo en este momento para que viniera a visitar Teocelo? Que visiten Teocelo, que conozcan Teocelo, que disfruten Teocelo, que coman en Teocelo, que vayan a las cascadas, que vayan a las cascadas, que vayan a las comunidades donde van a encontrar muebles de bambú, donde van a encontrar artesanías de barro, que vengan a Teocelo, porque las autoridades municipales son quienes están dando la mano franca, extendiendo la mano amiga de los teocelanos. En el presidente municipal, Mario Antonio Chama Díaz, y la síndica, la maestra Zaira del Carmen, habrán de encontrar un amigo que sabrá orientarles, que sabrán ser buenos anfitriones para llegar a Teocelo, tierra del dios tigre. Perfecto. Tierra del dios Ocelote. Bueno, pues no nos vamos, nos llevan. Yo insistí, Carlos, en conocer tu vida y tú nos hablabas de ti, pero también nos hablabas de Teocelo. Hoy nos damos cuenta que eres un cronista, pero apasionado hasta los huesos. Y nos queda muy claro que Teocelo es parte de tu vida. Él no es de Teocelo. Teocelo es toda mi vida. Yo no soy de Teocelo, Teocelo es... Algo por el estilo. Algo así, Ivano. Exacto. Y bueno, pues la verdad es que muchas gracias que nos hayas aquí despecado un poquito a Teocelo en este parque, que dicho sea de paso, tiene mucha vida, mucha algarabía, mucho movimiento. El ruido, la gente, va bien, hay música, estaba escuchando al mariachi. Por favor, quédense en la sintonía de Radio Televisión de Veracruz y quédense con su programación. Esto es Reconociendo Todas las Voces. Ya conocimos Teocelo a través de su cronista, ya conocimos un poquito del cronista y hasta la próxima. Muchas gracias. a través de su cronista.